Habitantes del Planeta Gamer No tengo bien entendido a qué se refiere porque es el primer tipo de misión que me parece así Si se dan cuenta en el mapa aparece una misión en dorado que es esta que está acá Y dice el Capitán Negro El Capitán Negro dice el Gord no sé qué cayó y los Capitanes Negros respondieron a tu desafío Por lo que pienso que ahora las cosas sí se van a poner complicadas Entonces tengo mejoras que puedo desbloquear Dice que tengo mejoras Y voy a ver para qué me alcanza De hecho tengo un montón que no he hecho Miren esta es una Aumenta el máximo de salud en 20 Claro que sí la quiero Y ya Y ya Se acabó Eso fue todo lo que pudimos hacer Bueno de este lado ya no hay De este lado no tenemos puntos de habilidad Armas y armaduras De este lado creo que tengo cosas nuevas Pero no son muy Muy útiles Y apéndices Apéndices no sé qué sea eso Oh la verdad no sé qué sea esto eh A ver qué es esto Qué es esto Ah ok son como Como imágenes de De cosas que voy descubriendo a lo largo del camino Pero pues no me sirven nada No me sirven de nada a la hora de De pelear Ahora aquí hay alguien que tiene información Tiene cierta información que yo quiero Vamos a matar a este Vamos a matar a este Pelas ¿Y tú? Pelas Uh qué bonita muerte Qué bonita muerte Qué bonita muerte Pelas ¿Y tú? Pelas Y tú Pelas Adiós Dirán ustedes qué pasó con aquel Pues le dio miedo y se echó a correr Pero Nada que una buena Caminata No solucione Mira qué babosos Esta calle Pobrecito Bueno lo alcanzo Lo alcanzo Y ya que lo alcance Hago esto Uh ¿A dónde crees que vas? Le reventamos las ideas Le reventamos las ideas Y ahora sí me siento listo Y preparado para dirigirme a la misión de acá Que está un poquito lejos Está un poquito lejos Y no sé cuánto dure la misión Así que Para no hacer el video demasiado largo Para no hacerlo demasiado largo Vamos a teletransportarnos en 3 En 2 Y en 1 Tutururu tutu Tutururu tutu ¡Listo! Ya llegué a donde se supone Que está la misión Que creo que está en el mismo lugar Donde estaban las demás A través de estas De estas piedras Sí está en el mismo lugar Tengo mis flechas completas Tengo Mi sangre completa Creo que tengo lo necesario Y lo suficiente Como para hacer esta misión Así que la voy a intentar hacer A ver Que A ver qué tal resulta Oh mira estos son los capitanes negros Ese desgraciado fue el que me mató Y que mató a la esposa Y al hijo de Talion El Gortaur Cayó y los capitanes negros Respondieron a tu desafío Pues Adelante Adelante Se ha dicho Esto se va a poner buenísimo Se va a poner buenísimo Quiere la aparición Llegó la mano negra Uno de sus secuaces Lo enviaron aquí Para cazarnos Reuniré a mis hombres Los siervos de Sauron Son muy fuertes para ustedes Saquen a su gente de Mordor Hoy O al amanecer estarán muertos Ahí Hay un túnel oculto Hasta la puerta negra Eryn Ya es hora Adiós amigo Vámonos Ahora si se va a poner buenísimo Esto se va a poner De a diez De a diez se va a poner Buenísimo ¿Y los caudillos locales No hicieron nada Para impedir este sacrilegio? Uy ya se le van a partir a este Por no hacer nada Fue el único que sobrevivió En la batalla Mi señor Todos salvo yo El caudillo Rathbach Por fortuna Sigues vivo Sáquese Quiero La cabeza De esa aparición Consíguela tú mismo ¡Ay Santa Virgen de la Papaya! El montaraz de la puerta negra ¿Dónde estaba tu valor? Cuando desenteramos a tu mujer Y destripamos a tu hijo ¡Mátelo! Pobrecitos Oh carajo No espérate Espérate Pobrecitos Creen que pueden hacer algo Contra mí Pero no Aumenta tu racha de golpes Vámonos Vámonos Para acá Para acá Híjole Concentrancia Sobre todas las cosas Concentrancia Concentrancia Necesito Mucha concentrancia Aumento La racha de golpes Hago esto Y ¡Hú! 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 ¡Eso! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos muy bien! ¡Vas! ¡Vas! Necesito cargar La racha De golpes ¡Vientos! ¡Oh! ¡Ah! No le puedo hacer De esos a él Ni modo Ni modo Ni modo ¡Uh! ¡Eseñaré Lo que es el dolor! A ver papacito ¡Atrévete! ¡Atrévete! ¡Uf! ¡Uh! ¡Qué garrotazo! ¡Me metió! ¡Uh! 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 ¡No te dejes, Talion! ¡No te dejes! ¡Dale con todo! ¡Bien! ¡Dale! ¡Uh! 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 ¡Ay! ¡No puedo! ¡Pues atrévete! ¡Te estoy diciendo! ¡Anímate! ¡Hijo de su madre! ¡No lo puedo golpear consecutivamente! ¡No lo puedo golpear consecutivamente! ¡Tal vez con un rechazo en la jeta! ¡Oh! ¡Parece que sí le hacen estos! ¡Velas! ¿Se enoja? ¿Se enoja el señorcito? ¡El señor oscuro va a reinar! ¡Ja! ¡Vas! ¡Vas! ¡Y vas! ¡No te escaparás! ¡Enseguida me alcanzo! ¡Uh! 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 ¡Hijos de su madre! ¡Me están bajando demasiado la sangre! ¡Y necesito un camote medicinal! ¡Porque si no me van a matar! ¡Un camote medicinal! ¡Ay! ¡Camotis! ¡Ay! ¡Camotis! ¡Lleve sus ricos y deliciosos camotis! ¡Lleve sus ricos camotis! ¡Venga! ¡No encuentro! ¡En serio que sí necesito encontrar uno! ¡Eh! ¡Porque esto en cualquier rato! ¡Me va a matar! ¡Y! ¡Uh! ¡Me alcancé a salvar de ese bastonazo! ¡Te enseñaré lo que es el dolor! ¡Vamos por este también! ¡Y vamos por este de paso! ¡Alcánzalo! ¡Y! ¡Más flechitas para mí! ¡Más flechitas para mí! ¡Uh! ¡Nada! ¡Nada! ¡No me atinas! ¡Lero! 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 ¡Uh! 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 ¡Pelas! ¡Necesito más flechitas urgentemente! ¡¿Qué sabes, aparición?! ¡Necesito! ¡Uh! Urgentemente algo. Urgentemente necesito algo. ¡Pelas! ¡Uh! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Uh! ¡Espérate! ¡Espérate, mono! Necesito hacer algo, algo urgente. Agarro estas flechas. ¡Espérame! ¡Déjame! ¡Nada más voy por un camote! ¡Y! ¡Regreso contigo! ¡Ahorita te atiendo, chavo! ¡Ahorita te atiendo! ¡Está abandonando! ¡No, no, 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 no! ¡No la estoy abandonando! ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que la estoy abandonando? ¡No! ¡Yo nunca! ¡Yo nunca haría esas cosas! ¡Uy! ¡Eres de maricas! ¡Híjole! ¡Se me olvida que no puedo hacer eso! ¡Pelas! ¡Y pelas! ¡Y pelas! ¡Y pelas! ¡Y pelas! ¡Uh! ¡Por atrás! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Oh! Este se está poniendo agresivo, eh! ¡Hijo de su madre! No me deja... Y no me da mucho tiempo para bloquear, eh ¡Pega! Y no me deja demasiado tiempo para bloquear ¡Pelas! ¡Bien! ¡Uh! ¡Se enoja este señor! ¡Se enoja este señor! ¡Elo que es el dolor que levantaste de la tumba! ¡Pero conocerás la muerte eterna! ¡Ay! Bueno! Bueno, 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 vamos por acá ¡Uh! ¡Uh! No, 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 nada de eso ¡Denme chance, por favor! ¡Denme chance! Estoy acá chupando tranquilo ¡Pero deshumano! ¡Je! Ni siquiera deja cargar a gusto acá a la gente Común y corriente ¡Pelas! ¡Hijo de su madre! ¡No me peguen! ¿Qué no ven que le estoy pegando a otro? Estos no tienen nada de respeto Por las autoridades superiores ¡Uh! Se la clavé bien perrón ¡No manches, eh! ¡No manches! Bueno, me voy por este ¡Hazme favor de darme algo! Algo útil Para variar Algo útil para variar, por favor ¡Gracias! 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 ¡Tú! 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 ¡Tómela! ¡Tú! ¡Ya se enojó! ¡Se enojó este señor! Este señor se enojó Y vamos a darle Uno en la jeta Para ver si así se aplaca A ver si se le quita lo enojón A ver si se le quita lo enojón ¡Pelas! 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 ¡Hijo de su madre! No se deja Golpes consecutivos No se deja ¡Pelas! 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 ¿A qué sabe la venganza, Talio? ¿No crees que la oscuridad es dulce? ¡Híjole! ¡Me la! ¡Me la! ¡No puede ser posible que haya fallado ese! ¡No puede ser posible! ¡Yo! ¡Me confundí porque me pareció que apareciera Y y B al mismo tiempo! ¡Me la aplicaron! ¡Me la aplicaron! ¡Eh! ¡Eso no se vale! ¡Me la aplicaron! ¡Pelas! ¡Y con este! ¡Espero alcanzarlo a matar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Estás acabado! ¡Ahora sí! ¡Con esto! ¡Espero! ¡Alcanzarlo a matar! ¡Ahora sí! ¡Ya con esto! ¡Uh! ¡Pelas! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Bonito! ¡Claro que sí! Te apresuraste demasiado Podríamos descubrir mucho Asesino A toda mi familia Adelante de mis propios ojos ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hablas con los muertos? ¿O solo con los muertos? ¿Quién eres? Me llamo Lithariel Del Mar de Nur Mi madre dijo que estarías aquí Y aquí estás Bien, Lithariel del Mar de Nur Debiste quedarte donde estabas Aquí no hay más que muerte La Dama Marwen, reina de las costas Desearte Tuvo visiones de tu infortunio ¿Una reina que tiene visiones? Visiones del regreso Del gran Celebrimbor Desea hacerte una oferta ¿Y cuál es su oferta? Es todo lo que sé Necesito provisiones El regreso a Nur No es largo y arduo Mi campamento está cerca Sería un honor escoltarte ¿Sabes qué? Pues a mí me vale caca Yo voy a irme por mi lado Porque soy rebelde ¿Sabes qué? Pues a mí me vale caca Yo voy a irme por mi lado Porque soy rebelde Y soy macho Soy macho y rebelde Fíjense La ropita con la que aparezco aquí Y con la que salgo en los videos Es diferente Porque esta ropa Es una DLC Pero aún quedan la mano negra Y la torre Y su amo Esta ropita negra Es una DLC Que se consigue Pues con contenido descargable Es contenido descargable Viene gratuito con el juego Cuando compras el juego Bueno Por lo menos a mí ya Los que lo han comprado Nos ha tocado que viene gratuita La DLC Para descargar esta ropita Que está Chula Está chulísima Súbete Porque necesito Flechitas Y creo que aquí arriba Hay flechitas 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 No Creo que no voy a encontrar ni más Así que Acá ahí tú ¿De dónde saliste? Ay Qué bueno que no me vieron Qué bueno que no me vieron Ya me voy De aquí Y apareció Otra misión principal Y por el símbolo que tiene Yo supongo Que es una misión Del gollum Del gollum Que dice Quiero mi precioso Ese Y obtuve unas flechitas Y con esta flechita nueva Le doy aquí Y adiós a todos esos Y puedo seguir adelante Puedo seguir adelante Feliz y contento Tú Hazme el favor Gracias Gracias Quiero ver Qué es este Es que hay un simbolito Aquí como También si fuera del gollum Pero no sé qué hace Es una misión secundaria Y me dan ganas de hacerla Porque no he hecho Ninguna misión secundaria De estas A ver Vamos a ver qué es En primer lugar Vamos a ver qué es A ver si es algo bueno Si me dan alguna habilidad Nueva o algo Pues Chido Pelas Adiosito Mono ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Ah no para ti Pobre mono Bueno A este le voy a absorber La vida Dame tu vida Gracias ¿Y tú también? Bueno Parece que todos El día de hoy Tienen ganas de morir Así que Voy a subirme de este lado Porque aquí está la misión Supongo Ah caray No está aquí Entonces Debe ser más arriba todavía Fortaleza Híjole Ya sonaron la alarma Estos Estos fulanos Pues al parecer No No es nada Ni siquiera es nada Bueno Conozco una forma fácil De bajar Y es esta No hay forma más fácil Y sencilla De bajar Que esta Bajar al estilo De Thalion Toma Toma Descabezando Para despedir el video Claro que sí Yo quiero despedir Este video Descabezando Pum Gracias Gracias Subo Porque aquí arriba No hay nadie Pensé que había alguien Pero lo que sí hay Es flechas Me aviento un salto Wow Soy La aparición Y me acabo de echar A uno de los jefes Aquí hay uno Que tiene información Voy a ir por ese Que tiene información Tú no tienes información Tú mueres Pelas Pelas Oh Oh Tranquilitos Tranquilitos Que yo sí me enojo Adiosito 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 No te muevas A ver Y yo cuando les digo Que no se muevan Me hacen caso No verdad No verdad Toma Toma Punto de habilidad Conseguido Vientos Eso es lo que quería Justo lo que quería Para mi cumpleaños Gracias Este no es Es este Porque el otro Ese verde Es el que tiene la información Y no lo quiero matar De hecho No debo matarlo Si no Creo que ya no me da La información muerto Si lo mato Ya no me da información Pero están llegando Demasiados Así que Bueno Ni modo Voy a tener que matar A ver si le puedo quitar La información No Si es que si le corto La cabeza Como le quito La información No se puede Sin cabeza No puede Uh Quédate ahí Uh Uh Se la esquive Vámonos de aquí Yo me largo Me largo Me largo Me largo Me largo Híjoles Ya llegaron Los sabrosos De los caragorcillos Ah mira Ellos No Vienen sobres de mi Vienen sobres de mi Que onda Ellos vienen sobres de mi Pero Tengo una habilidad más Que desbloquear Y Quiero desbloquear La de Brutalizar Mmm Esta se fue decente Una terrorífica Muerte sigilosa Mantén presionado Ok Terrorífica Muerte sigilosa La quiero La quiero Todos los puntos De habilidad Hay que Desbloquearlos Deja En paz A los pelones Por favor Ya los salvé Váyanse Váyanse Que los acabo De salvar Bueno Terminamos el capítulo Del día de hoy Destruyendo Al señor oscuro Bueno No al señor oscuro De hecho Es un caballero oscuro No sé como decía allí Pero la cosa Es que ya es uno De los pesados Y de hecho Si estuvo Complicado De matar No fue la gran cosa Pero si estuvo Un poco tedioso De matar Y en este punto Vamos a despedir El capítulo Del día de hoy Yo espero Que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario En la parte de abajo Compartir los videos Con sus amigos Y no se pierdan Los demás videos Las demás series Del canal Yo me despido Y nos vemos La próxima Ciao ¿No quieres ponerle like a mi video?